¿Has escuchado el dicho, eres lo que comes? Quizás sí. Y todos sabemos algunos alimentos que de verdad necesitamos evitar. No estamos interesados solamente en la comida para la salud física, también para la salud mental y para nuestro bienestar espiritual. Cuando hablamos de alimentación, hay comida que parece saludable, pero lentamente está haciendo un daño enorme a nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, de esta comida quiero hablar en esta conferencia acerca de la comida ultraprocesada, que hay mucho más para entender que solamente la comida chatarra que todos conocemos. Y no solamente decir o explicar lo que necesitamos evitar, pero muy importante, ¿qué podemos hacer para evitar este daño? Y ¿qué podemos hacer para alimentarnos bien? De manera práctica. A mí no me gusta gastar mucho tiempo en la comida, pero sí quiero comer bien. Entonces, yo quiero compartir con ustedes todo el conocimiento y mis trucos para alimentarnos mejor. Entonces, para no perderte de esta información, especialmente para los yoguis y las yoguinis como somos en este sendero espiritual, no solamente enfocado en la comida ultraprocesada en general, sino lo que nos sirve para nuestra dieta, no te lo pierdas la conferencia, el retiro o el seminario y regístrate ya. ¡Gracias!